Buen día, habla Fernando Oliveira del equipo 6 en nombre del proyecto Ultrasonic. Junto con Alonso Meraz, hoy se va a presentar en la rama de bioinstrumentación el proyecto titulado como Ultrasonic Machine. Como se mencionó anteriormente en la agenda, el primer paso para la resolución del problema es identificar la problemática. Hasta febrero de 2021, el 65% de las personas que fallecían por COVID tenían uno o más tipos de comorbilidad. Estos factores tienen gran influencia sobre la supervivencia del paciente a largo plazo. Partiendo de esto, se buscará proponer una solución que prolongue la vida del paciente obeso con secuelas pulmonares. Nuestro objetivo es monitorear el padecimiento y secuelas pulmonares en pacientes con obesidad tipo 1 o tipo 2 por medio del ultrasonido. Estas imágenes se busca que sean en tiempo real, estas también se busca que sean enviadas al doctor. Se busca ahorrarle el traslado del hospital a la casa al paciente y se busca evitar contagios. Además de que es una atención más especializada y constante. El proceso mental que nosotros llevamos para llegar a nuestra propuesta de solución fue mediante un diagrama de flujo. El cual estamos mostrando en pantalla y con lo que partimos para este diagrama de flujo fue que necesitamos imágenes de los pulmones de nuestros pacientes. Por lo tanto propusimos primero un método tradicional, el cual consistía en el uso de los rayos X. Sin embargo lo descartamos por el uso de la radiación, por lo costoso y en tercer lugar por lo difícil de manipular. Pensamos en otra solución como el uso de un chaleco percutor y consideramos el uso también de un ultrasonido. Sin embargo no podíamos empalmar estas dos ideas y tuvimos que pensar en otra idea para el uso del ultrasonido. Lo que nosotros queríamos y la idea que llegamos fue hacerlo automatizado y que se pudiera usar fácilmente en casa de los pacientes. Por lo tanto fue como llegamos a nuestra idea de nuestro ultrasonido mecánico, el cual se puede usar fácilmente en casa y que los resultados se puedan mandar a los doctores sin necesidad de que los pacientes tengan que transportarse. Muchos de los pacientes con obesidad tipo 2 no pueden salir de casa o les cuesta mucho moverse y también evitar contagio al salir de casa. Para el procesamiento de imágenes por medio del ultrasonido se van a seguir ciertos pasos. El primero es la adquisición de la imagen una vez tomado el ultrasonido. Después de esto se va a filtrar, se va a eliminar el ruido que se traduce en imágenes distorsionadas. Una vez que se haga esto se obtendrán las partes del interés en la imagen, en este caso los pulmones del paciente y a partir de esto se van a segmentar. Algunos algoritmos permitirán hacer clasificación de partes de interés, en este caso por ejemplo manchas de neumonía. Se clasificarán si se incrementaron o no líquidos o algún tipo de padecimiento en el pulmón. Esto también será determinado por el médico. Se analizará y se seguirá con un reporte con un monitoreo constante de acuerdo también a las especificaciones del médico. A continuación se muestran imágenes de nuestro primer boceto. Comenzamos desarrollando la idea de un ultrasonido portátil, automatizado y que no necesite que un paciente con obesidad y pérdida de movilidad necesite moverse. El problema es un aparato capaz de generar imágenes de alta calidad por medio de un ultrasonido en personas que por padecimientos como la obesidad no tienen la facilidad de ser movilizados a centros médicos para su valoración. Este aparato será portátil y automatizado a la hora de tomar ultrasonido. El cuidador o paciente enlazarán su celular a la interfaz del aparato. Después en el celular se darán instrucciones para que con la cámara se tomen las medidas del paciente de manera lateral como frontal. Esta información será enviada a la interfaz y a partir de esto y con programación, el brazo robótico con sensores de presión incluido hará las tomas de la imagen en el paciente sin la necesidad de que se mueva y evitando el error. Para finalizar, llegamos a la conclusión que resulta muy útil que muchas de las imágenes tomadas por el aparato se hagan llegar a centros de investigación como evidencia y datos por un mayor estudio y análisis de la enfermedad provocada por el SARS-CoV-2. Adicionalmente, una vez que el paciente se ha dado de alta, se espera que la misma aplicación le haga recomendaciones de profesionales de la salud para tratar sus dolencias y alargar más su vida. En este caso se le recomendarían nutriólogos, endocrinólogos, así como también en alguna situación más específica, entrenamiento. Por último, encontramos que las áreas de oportunidades, poco conocimiento respecto al procesamiento de imágenes por medio de ultrasonidos, así como también poco conocimiento en circuitos de manera física, ya que de esta manera no podemos llevar a cabo una bioinstrumentación completa y en que encuentre parámetros totalmente acertados. En este caso, en nombre de Ultrasonics Equipo 6, les deseamos mucho éxito a los demás competidores y queremos agradecer a la asociación por haber brindado la oportunidad de participar en esta competencia.